AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la información relativa a todos nuestros programas, el tema de emprendimiento. Y, por supuesto, la colección de programas en nuestro archivo de Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está. Esta emisión, siempre decimos gracias a 305 Media TV. Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos cobertura global. Gracias a la página web 305media.tv. También estamos en todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de televidentes potenciales que nos ven en esa plataforma. Y por eso, queremos agradecer la sintonía. Y, por supuesto, pueden ver también esta emisión a través del Instagram, Facebook y Twitter, a través de arroba 305media.tv. Así que muchas gracias por la sintonía. Hoy... Derecho para Todos. Hoy vamos a conversar en Derecho para Todos con la doctora Morela Salazar Dajer. Bienvenida, doctora Salazar, a Gerencia para Todos. Hola, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Mira, hay un tema que, por supuesto, muchísimas personas nos piden aquí en el programa, que se ha constituido también en un foro para compartir la información jurídica, nacional, hablando de los Estados Unidos, también internacional, y especialmente el tema del derecho de inmigración. Por eso estamos conversando hoy con la doctora Salazar. Y quisiera comenzar este ciclo de conversaciones con usted, doctora, que nos diera un vuelo rasante sobre los tipos de visa que tiene Estados Unidos para diversos tipos de actividades, actividades de negocios, etcétera, etcétera, por favor. Muy bien, Rafael. Bueno, como todos bien saben, la ley de inmigración americana es uno de los cuerpos de legislación más complejos que hay. De hecho, es una de las leyes que se han intentado en todas las administraciones de hacer algún tipo de cambio por lo complicada que es. Sin embargo, para hacer más o menos una visión global de lo que se trata de la ley de inmigración americana en los aspectos de visados, yo siempre comienzo mis charlas explicando un poco que hay tres grandes bloques, digamos, acerca de la ley. Uno es lo que llamamos nosotros las visas de no inmigrantes, que son todas aquellas visas que muchos de nosotros conocemos y se diferencian una de otra es específicamente en la intención que tiene el beneficiario de esa visa para venir a los Estados Unidos. Por ejemplo, la visa B1-B2 te permite venir a los Estados Unidos como turista. La visa F1 te permite venir como estudiante. La visa E es una visa de inversión. Y así como eso, hay un abecedario completo de la A a la Z con distintas intenciones específicas. Ahora, ¿qué tienen todas estas visas en común? Es que todas ellas tienen un tiempo de vigencia. Es decir, todas son perecederas. Unas duran un periodo X, las otras un poquito más. Hay unas que son renovables, hay otras que no. Sin embargo, son todas perecederas. Luego, el segundo bloque importante dentro de la ley de inmigración es lo que llamamos y conocemos como visa de inmigrante, que no es otra cosa más que la residencia permanente en este país, lo comúnmente conocido como el green card. Y luego, el tercer gran grupo, digamos, y que es, por supuesto, optativo, no todo el mundo tiene que llegar allí, es una vez recibida la residencia permanente y, por supuesto, una vez cumplido una serie de requisitos como residente permanente, la persona puede optar por la naturalización o ciudadanía norteamericana. Por supuesto, cada una de estas cosas, cada una de las visas, cada uno de estos procesos, tienen infinidad de requisitos y de detalles que hay que tomar con mucho cuidado y hay que analizar previo a tomar ningún paso para estas visas. Doctora Salazar, una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos, es la relativa a, en su experiencia, cuál ha sido la ruta más tomada y la ruta de todas esas que usted mencionó, que tienen mayor factibilidad de éxito. Ok. Bueno, fíjate, una de las cosas que yo hago en principio al entrevistar a un potencial cliente es lo que yo llamo radiografía. Yo hago primeramente un diagnóstico de cuáles son las posibilidades particulares que tiene esa persona, cómo podemos orientarlo y cómo podemos hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo para que esa persona pueda, por supuesto, minimizar los riesgos y tratar de lograr, pues, el objetivo migratorio que está deseando. Por supuesto, como venezolanos todos aquí, sabemos que una de las vías que muchos venezolanos han intentado y están, pues, en procesos es de asilo, basados en el asilo político. Para mí, particularmente, como abogado y conocedora, pues, de cómo transcurren este tipo de procesos, yo en esa radiografía previa que hago, primeramente trato de buscar cualquier otra vía disponible antes de llegar al asilo político. Ahora, ¿tú me dices cuáles son las factibilidades? Pues, mira, las factibilidades dependen también de cuáles son las circunstancias particulares de esa persona. O sea, yo tengo que analizar bien, primero, su grupo familiar, la edad de sus hijos, su premura en emigrar a los Estados Unidos, si cuentan con ahorros suficientes como para crear de pronto una empresa, si tienen un país de otro, si tienen pasaporte de otro país, como bien sabemos muchos venezolanos, en este caso estamos hablando de nuestros con nacionales, hay muchos que tienen un pasaporte español o italiano, y con esos pasaportes se abren otra cantidad de ventanas y oportunidades de visados, ¿ok? Entonces, antes de decirte cuál es más factible que otro, pues, realmente yo tendría que analizar el caso particular. Mira, una pregunta final. Todos los casos son muy distintos, Rafael. Una pregunta final, doctora Salazar, y es la relativa a los movimientos y la situación, digamos, económica en Latinoamérica sobre todo, en este momento muchas personas, muchos empresarios y emprendedores están pensando en hacer negocios en los Estados Unidos y, por supuesto, ir por la vía legal, obtener finalmente la residencia o la ciudadanía. Está pasando, por ejemplo, con personas que viven en México o que viven en Argentina, están pensando en este tipo de, vamos a decirlo así, de solución legal y además empresarial. Efectivamente, Rafael, y justamente esa es mi especialidad. Yo, mi área de experticia es justamente los visados que vienen a través de negocios. Y hoy por hoy, pues, te puedo decir que mientras más dificultades esté pasando un país en Latinoamérica específico, por supuesto, el volumen de inmigración o de intención de emigrar se incrementa muchísimo. Hoy por hoy te puedo decir que tanto Argentina como México como Colombia e incluso Chile, que históricamente no teníamos este, digamos, volumen de interesados, tenemos mucho acercamiento con estos países porque, aparte de que están pasando dificultades, estos cuatro países específicamente tienen un tratado, tienen tratados bilaterales con Estados Unidos que les permite solicitar un tipo de visa específica que es de inversión, que está llena de grandísimos beneficios para todo el grupo familiar y creo que es el primer paso que hay que tomar antes de llegar, pues, a lograr la residencia o ciudadanía. Pero esta visa te da muchísimas ventajas. Sí, doctora Salazar, nos piden sus redes sociales y puntos de contacto, porque nos ven globalmente muchas personas que están interesadas en esa información. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Primeramente, doy mi teléfono de acá de la oficina, es el 305-901-9745. Y mis redes sociales es www.sdainmigration.com S-D-A, o sea, S-D de mis apellidos, Salazar Dajer, A de asociados, immigration, la palabra inmigración en inglés. ¿Puede repetir el teléfono, por favor? Sí, 305-901-9745. Bueno, queremos agradecer esta información tan valiosa que nos brinda la abogada Morela Salazar Dajer. Vamos a hacer una serie de programas sobre cada punto, porque sabemos el interés que existe sobre esto. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves, doctora Salazar. Muchas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Gracias. 3-0-5 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3-0-5 Media TV. Somos gente que habla como tú. 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 Somos gente que habla como tú.